Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Historia de la Ciencia. En esta ocasión estaremos hablando de Porfirio Díaz y los llamados científicos. En Historia de la Ciencia hemos hablado de las grandes facciones revolucionarias basadas en el caudillismo, sobre todo el villismo, zapatismo, maderismo e inclusive del carrancismo, orozquismo o magonismo. Asimismo, hemos llegado a mencionar el periodo terracista en Chihuahua. No obstante, todos estos procesos y movimientos, los revolucionarios ya mencionados y el del antiguo régimen denominado genéricamente como terracista, encontraron su origen en uno de los periodos más ensombrecidos por la historiografía actual, toda vez que más iluminadores en cuanto a la ciencia y la tecnología respectan. Estamos hablando por supuesto del porfiriato, antes referido como porfirismo, y que curiosamente es el único periodo de la historia de México que lleva el nombre de pila de su principal regente. Los otros periodos similares serían el cardenismo o el juarismo, pero esos eran sus apellidos. No obstante, como señala Alfonso de María y Campos de la Universidad Nacional Autónoma de México, esto no quiere decir que, en sus palabras, el porfiriato se deba caracterizar exclusivamente por el predominio de una sola persona a lo largo de 34 años, aunque también es cierto que su denominación no es hija de la casualidad. Con esto, el autor nos quiere decir que, como cualquier otro regente, sea Napoleón Bonaparte, Carlomagno, Gengis Cano, Pancho Villa, ningún líder o caudillo actúa solo, pero su llegada al poder y su trascendencia tampoco es meramente una cuestión de azar. En Pero, es común que los líderes más destacables de la historia se rodeen de un grupo de intelectuales consejeros que le ayuden a gobernar, y es ese grupo, con un nombre tan pomposo y petulante que Díaz tuvo a su disposición del que hablaremos en esta ocasión, a saber, los científicos. El principal legado de Porfirio Díaz y su grupo tecnocrático de científicos fue la modernización sin precedentes de la nación azteca, en un periodo de modernidad a un nivel macroscópico, donde el capitalismo se hallaba rampante a nivel global. Sin embargo, es claro que este desarrollo solo benefició a una oligarquía a costa de las inmensas mayorías que vivían en el más abyecto analfabetismo, lo cual a su vez generó la Revolución Mexicana, misma que, como ya he mencionado, ha sido explorada con anterioridad en este espacio. Antes de pasar de lleno a la figura de los científicos, contextualicemos un poco a la figura en torno a la cual este grupo orbitó, así como toda la nación durante más de 30 años. Porfirio Díaz fue un veterano de la Segunda Guerra de Intervención Francesa y de la Guerra de Reforma. Este estuvo al servicio de Benito Juárez García. De hecho, fue Díaz quien le entregó la ciudad de México a Juárez durante el conflicto con Francia. Posteriormente, Porfirio Díaz llegó al poder en México tras la Revolución de Tuxtepec. La cual llevó a cabo entre noviembre y diciembre de 1876, por primera vez desde antes de la independencia de México. La nación mexicana conoció la paz bajo el mando de Porfirio Díaz, pues el mismo historiador austriaco, mexicano y estadounidense, Friedrich Katz, llama al país mexicano de entre la consumación de su independencia y la llegada de Díaz al poder como un estado anárquico, en el sentido no politológico de la palabra, sino haciendo referencia a las guerras intestinas e invasiones extranjeras que la nación padeció durante la primera mitad del siglo XIX. Es por esto que la voz semilatina de Pax Porfiriana cobra tanta importancia. La principal táctica política de Porfirio Díaz para mantenerse en el poder fue sostener relaciones diplomáticas con los poderes regionales del país. En Chihuahua, principalmente con el clan Terrazas Krill, en Yucatán con los Molina, en Monterrey, por ejemplo, mantenía una cordial relación con el general Bernardo Reyes. Las leyes de Juárez que le habían quitado sus bienes a la iglesia, especialmente sus tierras, y que habían deslegitimado los contratos de colonos y comunidades indígenas que habían ocupado sus territorios por generaciones, inclusive por varios siglos en algunos casos, principalmente en estas últimas, se vieron despojados por los grupos terratenientes y latifundistas que surgían como producto de la privatización de bienes comunales que impulsó Díaz, en aras de hacer la tierra más productiva, impulsando también proyectos de grupos migrantes, como de los japoneses e inclusive de Boers. Aunado a esto, en la Pax Porfiriana, el ejército federal recibió un apoyo económico muy bajo, lo cual además de la privatización de bienes, ayudó a Díaz a conservar el poder, pues en primer lugar buscaba que las clases altas, cada vez más ricas, fungiesen como su base social, y segundo, se aseguraba de no perder el poder a través de un golpe de estado, uno de los principales motivos por los que la revolución maderista triunfó. Usualmente se me pregunta si Porfirio Díaz fue bueno o malo, si fue el peor o el mejor presidente de México. Los historiadores no solemos involucrarnos con cuestiones morales o éticas, eso corresponde más bien a los filósofos, y es algo que ciertamente hacen los políticos a menudo, y desde luego el pueblo. Como historiador, uno debe al menos intentar evaluar a las personas de una forma donde no caigamos en juicios realizados desde lo personal, y si bien yo tengo una opinión particular al respecto, como estudiante de la licenciatura en Historia, siempre ofrezco la misma respuesta. Porfirio Díaz fue un presidente de la época, y como ya mencionamos al inicio de este video, Porfirio Díaz actuó como cualquier otro líder nacional de su periodo, pues su principal papel fue el de impulsar el capitalismo en México, lo cual inevitablemente trae consigo un oxímoron, a saber, modernidad y desigualdad, opulencia y miseria, ciencia, pero también ignorancia. Aunque cabe resaltar que, como ocurren muchísimos regímenes dictatoriales, y que emergen de una revolución social como fue el caso de Díaz y su rebelión de Tuxtepec, los primeros años de esos gobiernos suelen ser apreciados con beneplácito en términos generales, pero conforme pasan los años de acumulación de poder en una figura central y su oligarquía, problema análogo que ha ocurrido con Fidel Castro, su hermano Raúl y el actual presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, el tiempo terminó por desgastar la legitimidad del poder. En este sentido, pese a la imagen que se ha planteado sobre nuestras mentes respecto a Díaz, a través de la lente de los discursos revolucionarios que naturalmente no son favorecedores de la figura del oaxaqueño, lo que Alfonso María de Campos llama la leyenda negra de Díaz parecida a la leyenda negra de Villa, de bandido y asesino a la que hace mención Katz, y a pesar también de las reivindicaciones exageradas que los llamados guays y cansasen de Porfirio Díaz, resulta sumamente necio no reconocer que la ciencia de México ha tenido un periodo en el que se haya apoyado más que durante el porfiriato. La llamada que Porfirio Díaz sostuvo con Thomas Alva Edison sobre el fonógrafo, la cual fue de hecho la primera publicación de esta página, la cual presentaremos a continuación. Contestación que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, da a una carta del señor Tomás A. Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison, ahora es estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato con placerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano utilizando las más poderosas fuerzas conocidas, luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo que con orgullo estrecha su mano. La introducción en la radio, el avance ferrocarrilero sin paralelo, ambas importantes armas que los revolucionarios emplearon contra Díaz en el futuro y contra ellos mismos y hasta el apoyo de proyectos de antropología como el de Karl Lundholz muestran un encarecido interés de Díaz por la ciencia y la tecnología, pero nada muestra más esta filosofía que el nombre con el que apoyó a su grupo más cercano, la élite de los científicos. Desde luego, este nombre tan llamativo y hasta cierto punto pretencioso de científicos proviene del positivismo del siglo XIX, a saber, la doctrina filosófica propuesta por Augusto Comte, de que toda la realidad es inteligible a través de la ciencia. Esta es, por supuesto, una visión muy reduccionista y simplista de lo que significa el positivismo, pero nos sirve para entender a grandes rasgos del espíritu de la época, o zeitgeist, como es llamado en alemán, del siglo XIX. El positivismo influyó profundamente en las ciencias naturales como la física, la química o la biología, pero también en las ciencias sociales como la historia o la sociología. Probablemente hayas escuchado que el siglo XIX fue el siglo de las ideas, mientras que el siglo XX de las acciones, o de los extremos, como le llama el historiador británico Eric Hobsbawm, y muchas ideas tecnocráticas y cientificistas que aún existen en la actualidad, o inclusive la existencia de disciplinas como la psicología, historia o sociología de llamarse ciencias, provienen de esta mentalidad positivista, la cual durante el siglo XIX era considerada de lo más moderna. Por eso no es de sorprenderse que Porfirio Díaz y sus allegados, que tan fervientemente buscaban la modernidad y el progreso a toda costa, se hayan empapado de esta doctrina de Comte. Pero la susodicha no provino con Don Porfirio, sino que, según el investigador César Arturo Velázquez Pesarril, ésta se originó durante la reforma de Benito Juárez. Esto no es de sorprenderse. Después de todo, el juarismo había allanado el camino para lo que se convirtió el porfiriato, ya que el primero había luchado por instalar el gobierno liberal, entendido más bajo la lente de los ideales de la Revolución Francesa, aunque inevitablemente haya dado rienda suelta al liberalismo con el que estamos más familiarizados hoy en día, es decir, el que evolucionó en el capitalismo. Pero como mencioné con anterioridad, en México y en el mundo de la época, el capitalismo no era aún tan arduamente criticado como sí lo fue en el siglo pasado y en menor grado lo es aún hoy en día, pese a que Marx y Engels y muchos otros teóricos anteriores como Richard Rowan ya habían expresado su disgusto respecto a este modelo económico previo a la Revolución Rusa y aún después de ésta, podríamos decir que hasta el final de la Segunda Guerra Mundial el capitalismo seguía siendo considerado como un claro sinónimo del pobreza y de la modernidad. Pero no nos adelantemos demasiado, según Velázquez Pesarril, Benito Fares mandó a llamar al doctor Gavino Barreda, quien había estudiado con Augusto Comte en París de 1847 a 1851 para constituir una comisión que tuviera como misión la reestructuración de la educación en México. Por supuesto, con claras influencias ideológicas del liberalismo y, como nos interesa en esta ocasión, del positivismo que había obtenido de parte del mismo enunciador de éste, Augusto Comte. De manera tal que el positivismo, al menos en la educación, se convirtió en el vehículo ideológico del régimen juarista. No obstante, su injerencia política así tuvo que esperar hasta la llegada del poder de Porfirio Díaz. Ya en el año 1889, cuando se celebraron los dos congresos nacionales de instrucción pública, se abatieron cuestiones relacionadas con la educación, fundamentalmente el cambio de la filosofía espiritualista por una lógica científica. de los cursos en los cursos de educación superior, moda tan candente e importada desde Europa impulsada por otros pensadores además de Comte como Nietzsche, Hegel, Schopenhauer, etc. Pero que no obstante, en México se impulsó y fortaleció una postura positivista heterodoxa en el Congreso de 1891 que difirió ligeramente de las posturas clásicas europeas representadas por los autores ya mencionados. Seguramente el científico mandatorio es José Ibel Limantour, antiguo secretario de Hacienda hasta que la Revolución Mexicana derrocó del poder a Porfirio Díaz, pero junto a él se encontraban Francisco Bulnes, Sebastián Camacho, Joaquín Diego Casasuz, Ramón Corral, Francisco Cosme, Enrique Secril, Alfredo Chavero, Manuel Marías Flores, Guillermo de Landa y Escandón, Miguel y Pablo Macedo, Jacinto Payares, Porfirio Parra, Emilio Pimentel y Fago Haga, Rosendo Pineda, Emilio Rabasa, Rafael Reyes Espindola y Justo Sierra Méndez. Según Vázquez Becerril, otras fuentes apuntan a la existencia de más de 50 miembros. Como cualquier otra organización de renombre, el grupo de los científicos comenzó con las reuniones de unos jóvenes intelectuales recientemente incorporados a la vida pública, los cuales compartían todas estas ideas positivistas similares y que se juntaban en el despacho del entonces secretario de Hacienda, Matías Romero. Según palabras del mismo César Arturo Velázquez, Becerril, es en estas reuniones donde se encuentra el verdadero origen del grupo de los científicos que prosigue durante el régimen de Manuel González, bajo la protección de Manuel Romero Rubio. Estos inquietos jóvenes a quienes se les identificó en un inicio como el grupo de Romero Rubio, considerada necesaria una dirección fuerte que lograra instaurar un nuevo orden que condujera al país al necesario crecimiento económico para fortalecer el proyecto Orden y Progreso, que la doctrina positivista postulaba como requerimiento necesario para acceder a la tercera etapa del desarrollo humano, la fase positiva o científica. El nacimiento de la Escuela Nacional Preparatoria de 1867 fue parte importante de la reestructuración educativa emprendida por el ya mencionado Barrera. Se conjuntó con las reuniones del ya comentado grupo de jóvenes como los principales factores del origen de la creación del grupo de los científicos. Este famoso y algunas veces considerado como infame se reunió en 1892 en la Unión Liberal y permaneció durante todas las sucesivas transformaciones que sufrió la unidad. Previamente habían pertenecido a la Sociedad de los Amigos del Presidente y al Círculo Nacional Porfirista. La Comisión Organizadora de la Unión Liberal puede entenderse según Velázquez Bicerril como un auténtico manifiesto político del grupo de los científicos. Dicho manifiesto de la Unión Liberal fue dado a conocer el 23 de abril de 1892 y estaba firmado por el Comité Organizador integrado por 11 personas y por los 70 delegados asistentes a la Primera Convención Nacional Liberal. El texto fue redactado por Justo Sierra y presentado un programa que puede ser considerado como un compendio de los principios de la política científica los cuales les estaré a continuación. 1. Es necesario reafirmar la paz y el progreso logrados por el presidente Porfirio Díaz. 2. Se requiere de una severa aplicación para lograr la activación del programa de integridad administrativa. 3. La economía deberá adquirir la prioridad para la organización de algunos sectores de gobierno en particular el del Ministerio de Guerra. 4. El sistema tributario deberá sustentarse en verdaderas bases científicas. 5. Se demandan acciones firmes para eliminar todos los obstáculos que imposibilitan un adecuado ejercicio de libre comercio interno. 6. Se pretende la elevación del progreso moral e intelectual por medio de una firme educación que se transmita aún a los sectores más populares y que logre capitalizar el rápido crecimiento de las comunicaciones requeridas. 7. Si estas transmisiones necesarias peligraba la democracia mexicana hasta convertirse en un estéril utilitarismo dañino para todas las virtudes cívicas y para la producción de ideas. De manera tal que la principal preocupación de los científicos recayó en la administración y la ciencia pero más en lo económico y principalmente en lo político. En este programa de Política Científica encontramos la reconciliación de preocupaciones liberales y positivistas. Muchas gracias por ver este video no olviden darle a like suscribirse al canal y hacer clic en la campanita si les gusta nuestro contenido y para que sean notificados cuando subamos un nuevo video hasta la próxima.